El cráneo y bazar del castigo del austero, austerizado, para dar al gremio chusma opima del mando oscuro premio por haber aumentado más la deuda que pague el caballero de a pie que sufre privación por seuda libertad opresiva. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Qué nos has dado? Bueno, yo siempre, después de mucho pensarlo y mirar toda la poesía que he leído, que no es solamente la que está hecha en verso, el Quijote es un gran poema, un inmenso poema maravilloso, y muchas cosas más, ¿no? Yo entiendo que la poesía es, valga el lexema, el lexema, el sintagma, el arte de la significación. Como los significados no suenan, pues hay que hacer sonar a los significantes porque no hay arte sin ritmo. Sea arte narrativa, sea arte lineal, la del lenguaje, o incluso sean artes plásticas o arquitectura, siempre hay un ritmo que de alguna manera le da su posición de arte. Todo el arte canta, la arquitectura también. El arte de la significación, el arte de los significantes. ¿Cuándo empezaste a escribir? Yo a los nueve años escribí mi primera novela, que gracias a Dios no he publicado, ¿no? Aunque la conservo, lo que no sé es dónde. A los 14 años creo que fue, 14, 16 años escribí el primer poema, hasta entonces no había leído poesía y como no sabía que existía eso, sí, había compuesto canciones y cosas así, ¿no? Y versitos para poner de vuelta a mi hermano, que me tocaban mucho las narices, pero el primer poema en serio lo escribí con 16 años y desde entonces no he parado. No sé por qué, imagino que es una larva, un guseñillo, una semilla que se ha desarrollado, sí se ha desarrollado. Y como referentes, ¿dónde empezaste? ¿A quién seguíais? ¿Ibas solo o...? Yo empecé solo, empecé solo porque yo era un niño solitario, muy imaginativo, con una imaginación desbordada y estaba más a gusto imaginándome mis cosas, que terminé poniendo por escrito, que jugando al fútbol en los recreos para que me pusieran los compañeros las espinillas moradas. Eran todos una panda de brutos y, en cierto modo, sigue el título, bien, no puedo ofender a nadie. Pero esa soledad voluntaria, perseguida, querida y la consecuente introspección imaginativa es lo que me lleva. Pero referente, pues no. La verdad es que cuando empecé a conocer poetas, yo ya era un curtido estudiante de universidad y empecé a conocerlos y a tratarme con ellos porque vi que no era el único en el mundo. Aunque esto, por supuesto, es un poco, lo cuento un poco como un mito, ¿no? Un pequeño mito, personal. Referente, si te refieres a lo que leía entonces, pues leía mucho, empecé a leer a Rubén de Arío, no se me olvidará nunca, me pasé, y a los modernistas, Silva, Casal, Julián del Casal, estaban por allí por mi casa. Luego, por supuesto, entré a saco en el siglo de oro, se me nota todo eso, y enseguida, pues empecé a leer todo lo que caía en mis manos. Empecé a leer ya traducciones, luego cuando aprendí un poquito de lengua, pues a leer bilingüe. En fin, poquito a poco se va leyendo de todo. Al final, cementerio de caídos de bruces, compartimentos tan profesionales en occidente, con matrícula de ficha policial para controles políticos correctos de españoles, apátridas o rojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.